Hola que tal amigos, esta vez una emisión más para la página Diario Oriente de Morelos y estas son las noticias de hoy. David Padilla, dirigente del Barzón Morelos, se reunió en Jojutla con mujeres y hombres ex obreros del Ingenio de Zacatepec, a quienes escuchó sobre la problemática que han tenido y de sus posibles soluciones. Con la presencia de varios comisariados ejidales, Rogelio Plasencia Barreto, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Coautla Azurco, en rueda de prensa refrendó el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para el Funcionamiento de la Termoeléctrica de Huesca. El convenio lo firmaron, 26 de 31 ejidos y 9 propiedades de 14, demostrando así el total acuerdo, afirmó Plasencio Barreto. Destaca el gobernador Cuauhtémoc Blanco, coordinación entre su administración y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la atención de la pandemia por coronavirus. En Morelos se ha logrado salvar un gran número de vidas al dar cobertura a la población en general durante la emergencia sanitaria, afirmó hoy el mandatario estatal. A su vez, Zoe Robledo, director general de dicha dependencia, expresó su reconocimiento al trabajo conjunto que realiza el IMSS con las autoridades estatales, lo cual se refleja en la adecuada atención a los derechos habientes. Gobernador, gracias por lo que hemos logrado juntos, dijo. Por otro lado, nuestra compañera de la zona oriente, Brenda Cárdenas, informó que autoridades estatales y federales le confirmaron al alcalde de Temuac, Valentín Lavín, que a partir de mañana se estará aplicando la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores en el municipio a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de Temuac. Y esta fue una emisión más en su página Diario Oriente de Morelos. Reportó Jess Amin Gómez y nos vemos hasta la próxima.